¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando mi gravity Dari pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you, pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mueve esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you, pum 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 girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jankal in Ari Every way me go, me never left for a tolly You say to the me scoop me at the ram dance man Rame to na dance, alina in a niche shana You never know, say to the me scoop me at the boom shop I take my never lay down flat and I want to go box You say to the me Yankee, I go reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo no say to the me scoop me at go blama I like you, pum pum girl Take the man to see, say to the me scoop me stop a girl down the lane I love you, pum pum girl I like 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 you, pum pum girl